va a ganar uno de ellos, está clarísimo va a ganar Canilla ¿verdad que? si, o Laura no, Canilla, porque Canilla tiene el apoyo del público ¿qué onda amigos de YouTube? sean bienvenidos a otro nuevo video pues aquí están los integrantes de la Casa de los Famosos en España platicando de quienes serán los finalistas y quien es el posible ganador han llegado a la conclusión de que el ganador será Alex Canilla y que en segundo lugar quedaría Jessica y en tercer lugar Laura Bozzo comentan que Alex tiene demasiado pero en serio demasiado público que lo apoya y que se ha notado y se ha visto semana con semana entonces es prácticamente un hecho que él será finalista e incluso no tienen duda en que sea el ganador de esta octava temporada de Gran Hermano VIP déjame saber en los comentarios qué opinas acerca de esto si crees que él será el ganador o quién es tu favorito para que se lleve ese gran premio sin más no olvides suscribirte al canal dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos gracias a todos gracias a todos y Gracias por ver el video